Hola amigos, en esta ocasión les vamos a presentar estas hermosas sandalias marca Tommy Hilfiger en color dorado tenemos disponible en talla 5 y talla 4 mexicana vienen con este hermoso detalle de Tommy Hilfiger en tono dorado haciendo juego con el resto de la cubierta de estas hermosas sandalias que además esto es como que ajustable en cuanto a que es elástico mejor dicho, esto es elástico entonces se ajusta a cada altura del pie según lo deseado y bueno, obviamente aquí también se ajusta tiene rajes dorados, muy bonitos, muy elegantes muy ideales como para clímitas calurosos y bueno, ya están disponibles a un super precio solo por el hecho de tener una caja un poquito dañada que es esta que ven aquí la caja viene un poquito dañada pero nada más por este mínimo detallito que la verdad no afecta nada en sí las sandalias que vienen adentro muy bien protegidas solo por el hecho de la caja dañada ya tienen un super descuento y ya lo encuentran disponible en la tiendilla de Daniel Illa en www.illa.com.mx y en Mercado Libre esperamos su compra saludos